Yo no compito contra Cristiano, ni mucho menos. Yo intento hacer lo mejor para mi equipo, para mi selección. Y sabemos que esto es algo de ustedes, los periodistas que alimentan día a día intentar compararnos y buscar cosas por estadística, por juego. Pero creo que ni él ni yo competimos el uno contra el otro. Obviamente, si bien el Madrid es uno de los mejores equipos del mundo y tiene jugadores y plantillas de sobra, creo que sí. Que el hecho de que Cristiano no esté más en la plantilla de Madrid lo hace menos bueno al Madrid y lo hace la Juventus un claro favorito a ganar la Champions. Por el plantel que tiene, más la llegada de Cristiano. La verdad que sí, que no lo imaginaba fuera del Madrid y tampoco imaginaba que pudiera llegar y ir a la Juventus. Había tantos equipos que se decían que estaba la posibilidad y la Juventus era el que menos escuchaba y terminó yendo ahí al fútbol italiano. La verdad me sorprendió mucho, pero como dije recién, creo que fue un equipo muy bueno. En esta Champions, ¿quién es el equipo que más te ha impactado? Lo de Cristiano ayer con la Juve, el Manchester City, que el Madrid haya caído. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención o a qué equipo no querrías ver? Bueno, muchas cosas, ¿no? Para empezar, la verdad que ayer lo de Cristiano y la Juventus fue impresionante. Fue una gran sorpresa porque pensé que el Atlético iba a ser más fuerte, sinceramente. Más fuerza, pero la Juventus lo pasó por arriba. Tiene mucho potencial y además Cristiano tuvo una noche mágica con los tres goles. No, creo que lo que Cristiano tiene mucha calidad, muchas cosas buenas que cualquier jugador le gustaría tener. Pero a mí me toca ser como él, y cada uno es como él, y cada uno es como él. Y cada uno es como él, y cada uno es como él, y cada uno es como él, y cada uno tiene muchísimas cosas. Y cada uno es muy bueno que todos deberían tener como jugadores, al menos. Es un gran honor, y como dije en la conferencia antes, por el año 2004, estoy muy feliz de ser entre los tres mejores jugadores. Para mí, es un gran honor. Como dije, Cristiano lo ganó y merece ganar. El partido puede ser Denis Suárez, pero no fue capaz de hacer eso con la consistencia de la última temporada. Paco Alcácer era supuestamente traer gol. El partido ha hecho daño en el hombro. Parece que no es nada. Pero aún después de ver que poco después, el partido se mata, el partido se gira sobre sí mismo y se tiende en el césped. Vuelve a agarrarse el hombro izquierdo. La lesión se confirma a falta de media hora para el final. Comienza una auténtica pesadilla. Su primera reacción es... Respira. ¿Duele? ¿Eh? ¿Puedes moverlo? ¡Mueve un poco! ¡Va, que podemos! Cristiano, con gesto de mucho dolor, también lo ha decidido. Puede y va a seguir en el campo. Messi también se ha dado cuenta. Le mira y parece decirle... Cristiano, ¿te dole? Sí, Messi, tío. ¡No! 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 ¡No!